No hay por qué preguntas, cuánto te he echado de menos Si en cada canción que escribo corazón eres tú el acento No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora No quiero estrella errante No quiero estrella errante, 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 no quiero estrella errante No quiero estrella errante No quiero estrella errante No quiero estrella errante, no quiero estrella errante No quiero estrella errante, no quiero estrella errante ¡Gracias!